Música Invitamos a toda la comunidad del municipio de Gachetá para que participen en la primera jornada de estabilización que se está realizando en este año 2021. Es un convenio que se realiza entre la Alcaldía Municipal de Gachetá con la Fundación Flora y Paula. Donde ambas entidades aportan recursos para el bienestar de las mascotas animalistas de nuestro municipio de Gachetá. Las cirugías se están realizando aquí en el parque principal desde las 7 hasta las 6 de la tarde. Todos cordialmente invitados en el tema de bienestar y tenencia responsable de mascotas. Música 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 Música